Estudia en Envigado. Hasta el 21 de julio están abiertas las matrículas para los 17 programas técnicos laborales que ofrece el Centro de Formación Integral para el Trabajo Cefit. Inscríbete en el Cefit y aprovecha nuestra oferta de programas académicos acorde a las necesidades del sector productivo. Aquí formamos a nuestros estudiantes con las competencias necesarias para ingresar al mundo laboral en un tiempo corto. Nuestros programas son certificados por el Icontec. Además, si eres habitante de Envigado y perteneces a los estratos 1, 2, 3 y 4, puedes acceder a nuestro programa de gratuidad educativa Juntos Sumamos. Bueno, una de las principales cosas que me ha gustado del Cefit es el eje temático que vinimos practicando. Nos ayudó mucho como a entender el mercadeo de una parte más ampliada. Aprovecha nuestra oferta de programas para el trabajo y el desarrollo humano acorde a las necesidades del sector productivo y la comunidad. Juntos sumamos por Envigado.